Quizá porque aquella noche lo supe desde el principio Tú no podías quedarte Yo ya empecé a hacerte un huequito Y aunque viviera tres vidas Siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte Para seguirte queriendo Yo quiero todo contigo Y que esto nunca acabara Toco la puerta al amor Yo le abrí para que entrara Pero no sirve de nada Si tú no puedes quedarte Y yo no supe quedarte Para que tú te quedarás Pero yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos fue Un amor así No siento desde la escuela Y mi corazón Con el beso que le diste Por las noches me consuela Pero yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos pasa Tú dame el ok Que yo me pongo a buscar casa Tengo ganas de ti Tú no sabes cuántas Hagámonos de todo Todo Menos falta Te he imaginado en el coche Y te imagino en la playa Tú mojadita en salitre Yo siendo tu toalla Tú con tu camiseta Que te sirve de pía La que te pones de noche Y te quito en la mañana Pero yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos fue Un amor así No siento desde la escuela Y mi corazón Con el beso que me diste Por las noches me consuela Pero yo ya no quiero esperar Porque el tiempo se nos pasa Tú dame el ok Que yo me pongo a buscar casa Tengo ganas de ti Y tú no sabes cuántas Hagámonos de todo Menos falta Tengo ganas de ti Gracias.